Muy buenos días, gracias por la entrevista, un saludo cordial a toda la audiencia de este programa. Y bueno, como decía en el día de ayer, se ha llevado el huipalazo a nivel nacional, también se ha realizado aquí en Tarija. Y creo que el mensaje principal de este huipalazo es que no solamente se está reivindicando el símbolo patrio, que es la huipala, sino que también es una reafirmación de todo el pueblo boliviano y hemos visto una gran concentración también aquí en Tarija. De que está unida para defender los logros, los cambios que han posibilitado con el voto del 2000 el año pasado. Y bueno, nunca más las minorías van a poder monopolizar el poder. Se ha visto también antes de ayer un paro fallido, así lo calificamos por todos los hechos, los acontecimientos que han sucedido durante este paro. Bueno, ahí está. Ayer ha habido esta movilización diputada en todo el país, que entiendo yo que ha sido una respuesta también a las movilizaciones del día lunes por parte de la oposición. Yo ya lo he dicho, a mí me alegra que se hayan hecho en días distintos y que a pesar de que son posiciones contrapuestas, pues no haya un choque, se evite la violencia física, en fin. Eso me parece positivo a mí. A ver, ahora vamos al tema político en general. Se echó este huipalazo, esta reivindicación. Ahora, el tema de fondo parece ser, ¿no es cierto? Y eso lo decíamos en el programa. El temor que hay en muchos sectores, especialmente por la ley de ganancias ilícitas, de lucha contra la ley de ganancias ilícitas. Se dice que esta ley le da mucho poder a la universidad, a la unidad de investigaciones financieras. Ayer hablábamos con un diputado de la oposición, ¿no es cierto? Él decía, por ejemplo, esta ley va a facultar a que pueda la unidad de investigaciones financieras, sin una orden judicial, escuchar tus conversaciones privadas, intervenir en tus cuentas. ¿Cuál es su visión, diputada, sobre la ley de lucha contra ganancias ilícitas? Yo creo que justamente el tema del fracaso de lo que ha sido este supuesto paro cívico, que de alguna manera han intentado obligar, porque decía paro cívico y luego han estado en las calles bloqueando a la población. Hemos visto autoridades, diputados que han estado aquí, Tarija, haciendo parte de este bloqueo a la población boliviana, confundiendo, mal informando, desinformando a la población y bueno, luego salen a victimizarse cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, lo que han querido hacer es confundir a la población y bueno, para justificar este paro, este bloqueo que han llevado el día lunes. Sin embargo, nosotros creemos que es innecesaria las movilizaciones que se han vivido, innecesaria todo ese movimiento que están queriendo hacer los políticos de derecha, ya que el proyecto de ley continúa, se ha anunciado un espacio de socialización, un espacio para que, de buscar consensos también con los diferentes sectores, ya que se ha visto de que no hay información en los gremiales, en los transportistas, otros sectores, que cuando falta información, obviamente van a ser este, van a ser este, van a caer en las mentiras que está posicionando la oposición. Entonces, por ningún lado hay algo muy importante que hay que decir sobre este proyecto de ley, no es de que nos estamos inventando delitos, no es que nos estamos entrando en el tema de impuestos, cosas así que están hablando sobre el proyecto de ley, es lo que quiere hacer este proyecto de ley, más bien es todos estos que ya contemplan en la Constitución Política del Estado, en la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz y otras leyes, se quiera hacer un solo, para que haya un solo ente rector en cuanto al tema de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, entonces, de ninguna manera se está queriendo ver, hablaban hasta el tema de impuestos, se va a ver los que pagan impuestos, los que no pagan, entonces, se está queriendo confundir a la población, más bien le invitamos a que sean parte de estos procesos de socialización, se va a estar haciendo también aquí en el departamento de Tarija, ya se ha iniciado en otros departamentos, esa es la actitud que se debe tomar, en cuanto a lo que decías que manifestaban parlamentarios tarijeños, lamentamos sinceramente estas acciones, debemos tener una oposición que haga justamente eso, sabemos de que somos el 55%, pero no somos el 100% de la población, el movimiento del socialismo, entonces, estos otros sectores, o quienes representan a estos otros sectores, tienen que jugar el rol justamente de eso, de hacer llegar la voz de ese sector allá a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin embargo, es totalmente nulo, no hay propuesta, no hay contrapropuesta a la ley, no hay observaciones, artículos específicos, no se lo han hecho de ninguna manera, yo he estado en la, cuando se ha tratado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la oposición solamente levantaba la mano para decir, nosotros nos vamos a poner a este proyecto de ley en todos sus artículos, y eso volvían a repetir, volvían a repetir, entonces, nos damos cuenta que no tenemos una oposición que construya, porque eso es lo que tendrían que hacer, justamente lo que decían, se están dando muchos privilegios, se están dando otras cosas, nosotros como Movimiento Socialismo, es más, como bancada del Movimiento Socialismo del Departamento de Tarija, hemos hecho modificaciones a algunas cosas que nosotros creíamos que no debería ir, entonces, ese rol es que tiene que jugar la oposición, que no lo está haciendo la Cámara en la Asamblea. Diputada, tengo una consulta, dice, no hay una oposición que construya, pero al parecer tampoco hay un oficialismo que dé a conocer y que socialice, el tema de la ley, nosotros como medio de comunicación recibimos varias consultas, hay un desconocimiento total de este proyecto de ley, entonces, yo no sé cuándo, si es que nos puede dar a conocer cuándo se va a socializar. Se está haciendo un cronograma de socialización, tengo entendido que este jueves, el día de mañana, se va a estar socializando aquí en Tarija, se va a hacer conocer de manera pública para que la población asista, para que hagan llegar también sus, justamente eso, sus dudas, me llamaban también algunas personas de la población, decían, yo tengo miedo que me investiguen eso, tengo miedo a eso, entonces yo les decía, participe de la socialización y hay que exponerlo, hay que debatirlo, se ha abierto un espacio, es mentira, como decían incluso una diputada de la oposición diciendo que ya se ha publicado en la Gaceta cuando no es cierto, porque tiene que pasar su procedimiento, la ley apenas ha sido tratada en la Cámara de Diputados, sigue en la Comisión de Senadores, no ha sido tratada en la Cámara de Senadores, entonces, están realmente mal informando a la población, en lugar de que tendrían que hacer lo contrario, de ayudar en lo que es la socialización, y bueno, la gente dirá, pues, en eso, no estoy de acuerdo por esto, entonces, es justamente este espacio que se ha abierto para socializar, no solamente una actividad de socialización que hay en cada departamento por cumplir, sino que realmente se pueda llegar a la población y buscar consensos también para que podamos continuar con ese tratamiento del proyecto de ley. Bueno, ahí está, vamos a estar atentos, diputada, vamos a estar atentos a la socialización que nos parece importante, que la gente salga de dudas, ¿no es cierto?, realmente cuál es el alcance, cuál es el ámbito, si es que es verdad o no que, bueno, se puede entrar a las cuentas, en fin, vamos a estar atentos, diputada, vamos a ver si mañana se hace la socialización y que haya una discusión, un conocimiento al respecto de esta ley, como debería ser con todas. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por la entrevista y, bueno, recalcar que el día de ayer las movilizaciones que se han vivido a nivel nacional están dando un mensaje al pueblo boliviano de que nunca más se va a dejar de que pequeñas minorías o pequeños grupos quieran desestabilizar, porque ese es el tema de fondo, están poniendo de pretexto la ley y otras cosas cuando realmente no se está imponiendo la ley, se está entrando en una etapa de socialización, entonces es totalmente sin sentido poner de pretexto, así que nosotros vamos a cumplir con el rol de socializar y vamos a estar llegando a la población informando sobre este proyecto de ley. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Viviana.